Ahora nos vamos para Cuba, la gente de Santiago, la gente de Habanera, ¿dónde está? Cuba. Y la gente de Lima también. Son peruanas, son cubanas, son todos los lados de Cuba. Perú, Perú. Pero ese es Cuba y levanta la mano también. Entre todos los países. Ahí la mano. A mí me gusta el son. Para todos los obvios del mundo. Sonido, sonido, sonido. Ahí la mano. A mí me gusta el son. Porque yo soy el cubano. Yo me cuento su voz. Con mi sombrero malo. Recibí en la tierra. No te puse a su bandera. No le da a mi granela. Así que la enamor. No te puse un garzón. No te puse a su escarめla. Y con mi laberrón. Ya some un solgesterá. No me cuenta la mano. Por la luz te puse un garzón. Porque yo soy cubano y me canto el corazón Porque yo soy cubano y me canto el corazón Porque yo soy cubano y me canto el corazón Porque yo soy cubano y me canto el corazón Porque yo soy cubano y me canto el corazón Libro. Karina Blanc. Zadín al foot en el flujo. ¡Dalba! Buena salida, seguro. Libro. ¿Quién es que te la знφlomo? Con el frío venado, que llevo a robo de consigo un mar A mí me gusta el sol, yo nací en mi mano A mí me gusta el sol, nací en la tierra y en la tierra A mí me gusta el sol, yo nací en el corazón A mí me gusta el sol, yo nací en el sol Nadie nací en el sol, yo nací en el sol A mí me gusta mi tierra, yo nací en el sol Nadie nací en el sol, yo nací en el sol A mí me gusta el sol, yo nací en el sol Como tú eres el sol ¡Vamos! ¡Vamos! Nadie nací en el sol, yo nací en el sol Abajo, abajo en todo el mundo Suave, suave, suavecito Ahora vamos pa' arriba el rol, pa' arriba Pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba Ay, pero pa' arriba, pa' arriba Y con la mano hacemos la mano, mira No escucho la clave, la clave en Italia Y con la mano hacemos la clave, la clave en Roma Y con la mano hacemos la clave en Italia Y con la mano ل'as sex Y con la mano, rápido, aún no y no Y con la mano hará, rápido, aún no, no Fluca en Italia Y con la mano,وف차�ona Y con la mano, vivo, ángalo Y aquí, después se los son cubanos Y aquí, después se los son cubanos Y aquí, nomás, un aplauso para ustedes Que ricos, ahora se han hecho